Hola que tal de nuevo amigos de Android 6 Soy Francisco Ruiz una vez más Y en esta ocasión les quiero presentar Una aplicación que de momento no vamos a poder encontrar en el Play Store de Google Ya que nos la han enviado para que la probemos y os la recomendemos Bien, la aplicación en cuestión se llama Aquí la podemos ver Se llama Jicam Y es una aplicación que de momento no está disponible en el Play Store de Google Es una aplicación de los creadores De otra aplicación también muy conocida por todos Que sería la aplicación Helio Cambiador de Voz Que es una aplicación que nos sirve para divertidos efectos Cambiando la voz al modo de Helio Como si hubiéramos aspirado Helio Esa voz que sale tan divertida Y que es de los creadores de Android SX Bien, la aplicación en cuestión estará puesta disponible para todo usuario De manera gratuita en el Play Store de Google A partir del próximo lunes a las 2 de la tarde Hora Española Y es una aplicación que nos facilita crear efectos de vídeo O efectos de foto con divertidos efectos que tenemos disponibles Bien, aparte de que la aplicación entrará de manera gratuita a su descarga El próximo lunes a las 2 de la tarde hora española en el Play Store de Google También nos vamos a facilitar un código con el cual una serie de... Los primeros que se la descarguen van a poder desbloquear todas sus características de pago De manera totalmente gratuita Ya os digo que será el... O sea, una vez publique el post tendréis que estar atentos Ya que el próximo lunes a las 2 de la tarde estará disponible en el Play Store Y todo el que introduzca el código Podrá, desde la propia aplicación una vez descargada Podrá beneficiarse de... Me parece que son los 2000 primeros Ya os los pondré en el escrito Os lo aseguraré De beneficiarse de todas las características de pago desbloqueadas de manera gratuita Bien, ¿Qué hace esta aplicación? Pues podemos hacer divertidos vídeos buscando diferentes efectos Mira, he traído aquí a Andy ¿Veis? Aquí tengo el efecto ojo de pez Donde vamos a poder realizar una grabación de vídeo Poniendo este efecto ojo de pez Que como veis aquí lo estoy moviendo en cualquier parte del vídeo Y realizar divertidos efectos Podemos ponerlo más grande, más pequeñito Ahora está pequeñito Por ejemplo, eso pondríamos en este ojo Y ahora está enorme Así tenemos el efecto Lens El efecto Warp Dentro de cada efecto, ¿Veis el efecto Warp? Dentro de cada efecto tenemos Tenemos diferentes niveles ¿Veis? Para poder ir cambiando Y coger el que más nos gusta Tenemos el efecto nervioso Como veis se va moviendo la cámara mucho Tenemos el efecto vértigo Lo voy a poner aquí Y dentro de cada uno tendremos varias opciones Para ponerlo más fuerte O más sencillo Bien, tenemos aquí para Habilitar la voz Helio O poner la voz normal Yo os aconsejo que la pongáis habilitada Y bueno, desde aquí de los ajustes Es donde vamos a poder echar una tienda Para echar un vistazo a los impresionantes efectos A la comunidad O usar un cupón En este caso, aquí tendríamos que poner el cupón Que yo os voy a dejar En la descripción del vídeo Voy a dejar un enlace directo al post original de Android Sys Donde vais a encontrar el cupón Para los 2000 primeros que la descarguen Bien, como no tengo mucho sentido del ridículo Que digamos Os voy a mostrar una serie de vídeos Que he realizado Con Con esta aplicación Y vais a ver como son muy divertidos Se llama YaiCamFony La aplicación Os voy a poner aquí una serie de vídeos Y vais a ver Lo que podemos hacer Por ejemplo Como veis Es un efecto en vídeo El cual podemos manipular el efecto Ponernos en el lado que nosotros queramos De la pantalla A la vez que ponemos la voz de Helio Que es muy divertida Hola Buenos días a todos Hola Buenos días Como veis Es una aplicación muy entretenida Que vamos a poder pasar unos buenos ratos con ella Vamos a ver aquí Hola Dame un beso Como veis Aquí he usado el ojo de pez Vamos a ver en esta Como veis La aplicación Ha seguido grabando Pero La voz de Helio Me parece que la podemos utilizar 4, 5, 6 segundos Y como veis Es una aplicación Muy, muy Pero que muy divertida Vamos Yo llevo una mañana Pasándomelo de muerte Como veis Como veis Podemos hacer cualquier cosa Y una vez tengamos el efecto hecho Desde la propia aplicación Vamos a entrar de nuevo Una vez tengamos el efecto hecho Desde la propia aplicación Vamos a hacer alguna tontería Aquí con el robot Andy Veis El ojo aquí Le vamos a grabar al vídeo Grabaríamos Hola Que tal Soy Andy Paramos la grabación Se procesa el vídeo Y nos va a mostrar Una pantalla Donde se nos muestra La vista previa Aquí veis La vista previa Como veis Podemos visualizar el vídeo Y después Podemos ser parte de la comunidad Clicando al botón de vídeo Compartirlos Facebook Y bueno Compartirlos por ejemplo En Whatsapp Que es una opción Muy interesante Ya os digo Que el próximo lunes Día Creo recordar Que es Hoy estamos a 20 21 22 Próximo lunes Día 23 Vais a poder descargaros Esta sensacional aplicación Desde el pre-estado de Google De manera totalmente gratuita Además De introducir El código O el cupón De invitación Que os vamos a Que nos han enviado Android 6 Para que los 2000 primeros Puedan descargarse Todos los efectos Desde la tienda Como veis aquí Tenemos todos los efectos Comprados De manera totalmente gratuita Descargarse Algo De manera gratuita